Saludos a toda mi gente de mi Muey en el Oaxi Peninsular ¡Viva Muey! ¡Viva! ¡Otra vez! ¡Viva Muey! ¡Viva! ¡Así es! Hola, hola La gente del barrio Vicente Rocafuerte ¿Dónde está la gente del barrio Vicente Rocafuerte? La gente del barrio 9 de Octubre La El Paraíso La La Vinicio Yaguel Nicolás Lapendi ¡Siga! La gente del 6 de Junio ¡Mujeres de Corazón Valiente! ¡Pah! 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 ¡Y que viva Muey! ¡Que viva! 81 años de parroquialización ¡Eh! Este primer día supe que te amaba Y yo no sé que tuve el me enamorada Como un pedagón no me da respiro Aunque sé que nunca, nunca será Y yo voy De mi tu veneno, chica y en el trapa Dicen que lo tuyo no es más que una extraña Que para mí queda solo sufrimiento Que voy a caer en el profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Yo solo quiero sentir lo que es el corazón Y no me importa nada No quiero nada No quiero nada Sé como duele el alma como un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte La gente del barrio Vicente Rocafuerte ¿Dónde está la gente del barrio Vicente Rocafuerte? La gente del barrio 9 de Octubre No hay paraíso Toda la gente en mi sueño hace felicitar Y este será el estilo de Pablito y su grupo Sabor Tropical ¡Para aquí! Desde el primer día supe que te amaba Y yo en secreto mi alma enamoraba Como un podabondo no me da respiro Aunque sé que nunca, nunca será mío Seguí tu veneno, chica y en estrapa Dicen que lo tuyo no es más que una extraña Que para mí queda solo sufrimiento Te voy a caer en el profundo del infierno Te voy a caer en el profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Yo solo quiero sentir lo que es el corazón Y no me importa nada No quiero nada De como duele el alma como un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Porque quiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente ¡Gracias!